Vamos a estarles enviando algunos videos de lo que vamos a ir a estar haciendo durante los cursos, por aquí tenemos una falla en una Chevrolet Silverado, año 2006, motor 8.1 litros, el cual tenemos un problema con lo de la llave, es un curso pequeñito este pero si quiero darle a conocer que a veces cuando no se conocen algunas cosas, nos puede hacer muchos problemas este tipo de sistema de arranque, que es conocido como el passlock, el cual hay dos tipos, el passlock que va al BCM y hay un passlock que va al tablero, se comportan diferentes y trabajan diferente, el cual en algunas ocasiones se usan resistencias para poder evadir este sistema, pero en otros no se puede usar esas resistencias o ciertos circuitos, aquí la lógica es más que nada, nosotros aquí estamos simulando ya una tarjetita que es el BCM, que por acá está su cascaroncito, el cual queremos mostrarles más que nada es lo siguiente, es la forma de comunicación que tiene este tipo de vehículos, ya que esta gama de vehículos en varios, estamos hablando de 2006, en Surface de 98, 96, en Silverados, en Cavalier, en vehículos Sonoma, en varios vehículos, Surface, traen este sistema y este sistema viene en dos versiones como les acabo de mencionar, viene el passlock que normalmente va registrado sobre el BCM y viene el passlock que va registrado hacia el tablero, ok, son diferentes circuitos porque se comportan diferentes circuitos, a este tipo de arranque se le llama divisor de tensión, por ahí en los cursos vamos a estar aplicando que es un divisor de tensión matemáticamente, para que ustedes puedan interpretar mucho mejor la idea de por qué se dice que es un divisor de tensión, este sistema de llave, es un sistema de llave que trae un sensor de efecto Hall, el cual sabemos que nosotros el sensor de efecto Hall, consta de uno o dos o más transitores de campo manécticos, en este caso el transitor de efecto de campo, que es un FET en este sensor, los posee adentro, por ser un sensor de efecto, vamos a estarles enviando algunos videos de lo que vamos a estar haciendo durante los cursos, por aquí tenemos una falla, en una la llave de silberado, año 2006, motor 8.1 litros, el cual tenemos un problema con lo de la llave, es un curso pequeñito este, pero si quiero darle a conocer, que a veces cuando no se conocen algunas cosas, nos puede hacer muchos problemas este tipo de sistema de arranque, que es conocido como el passlock, el cual hay dos tipos, el passlock que va al BCM y hay un passlock que va al tablero, se comportan diferentes y trabajan diferente, el cual en algunas ocasiones se usan resistencias para poder evadir este sistema, pero en otros no se puede usar esa resistencia o ciertos circuitos, aquí la lógica es más que nada, nosotros aquí estamos simulando ya una tarjetita que es este, el BCM, que por acá está su, su este, su cascaroncito, el cual queremos mostrarles más que nada es lo siguiente, es la forma de comunicación que tiene este tipo de vehículos, ya que esta gama de vehículos en varios, estamos hablando de 2006, en Surfy de 98, 96, en Silverados, en Cavalier, en vehículos de Sonoma en varios vehículos, Surfy, traen este sistema, y este sistema viene, viene en dos versiones como les acabo de mencionar, viene el passlock, que normalmente va registrado sobre el BCM y viene el passlock que va registrado hacia el tablero, ok, son diferentes circuitos porque se comportan diferentes circuitos, a este tipo de arranque se le llama divisor de tensión por ahí en los cursos vamos a estar aplicando que es un divisor de tensión matemáticamente para que ustedes puedan interpretar mucho mejor la idea de por qué se dice que es un divisor de tensión este sistema de llave, es un sistema de llave que trae un sensor de efecto Hall el cual sabemos que nosotros el sensor de efecto Hall consta de uno, dos o más transitores de campo manécticos en este caso el transistor de efecto de campo, que es un FET, en este sensor los posee adentro por ser un sensor de efecto, vamos a estar desenviando algunos videos de lo que vamos a estar haciendo durante los cursos por aquí tenemos una falla, en una Chevrolet Silverado, año 2006, motor 8.1 litros el cual tenemos un problema con lo de la llave, es un curso pequeñito este pero si quiero darle a conocer que a veces cuando no se conocen algunas cosas, nos puede hacer muchos problemas este tipo de sistema de arranque que es conocido como el passlock, el cual hay dos tipos, el passlock que va al BCM y hay un passlock que va al tablero se comportan diferentes y trabajan diferente, el cual en algunas ocasiones se usan resistencias para poder evadir este sistema, pero en otros no se puede usar esas resistencias o ciertos circuitos aquí la lógica es más que nada, nosotros aquí estamos simulando ya una tarjetita que es el BCM por acá está su cascaroncito, el cual queremos mostrarles más que nada es lo siguiente, es la forma de comunicación que tiene este tipo de vehículos, ya que esta gama de vehículos en varios, estamos hablando de 2006 en sulfide 98, 96, en silberados, en cabalier, en vehículos de sonoma, en varios vehículos sulfide traen este sistema y este sistema viene, vienen en dos versiones como les acabo de mencionar viene el passlock que normalmente va registrado sobre el BCM y viene el passlock que va registrado hacia el tablero son diferentes circuitos porque se comportan diferentes circuitos a este tipo de arranque se le llama divisor de tensión por ahí en los cursos vamos a estar aplicando que es un divisor de tensión matemáticamente para que ustedes puedan interpretar mucho mejor la idea de por qué se dice que es un divisor de tensión este sistema de llave es un sistema de llave que trae un sensor de efecto Hall el cual sabemos que nosotros el sensor de efecto Hall consta de uno o dos o más transitores de campo manécticos en este caso el transitor de efecto de campo que es un FET en este sensor los posee adentro por ser un sensor de efecto vamos a estarles enviando algunos videos de lo que vamos a estar haciendo durante los cursos por aquí tenemos una falla en un H-Rolle Silverado año 2006, motor 8.1 litros el cual tenemos un problema con lo de la llave es un curso pequeñito este pero si quiero darle a conocer que a veces cuando no se conocen algunas cosas nos puede hacer muchos problemas este tipo de sistema de arranque que es conocido como el passlock el cual hay dos tipos tenemos el passlock que va al BCM y hay un passlock que va al tablero se comportan diferentes y trabajan diferente el cual en algunas ocasiones se usan resistencias para poder evadir este sistema pero en otros no se puede usar esas resistencias o ciertos circuitos aquí la lógica es más que nada nosotros aquí estamos simulando ya una tarjetita que es el BCM que por acá está su cascaroncito el cual queremos mostrarles más que nada es lo siguiente es la forma de comunicación que tiene este tipo de vehículos ya que esta gama de vehículos en varios, estamos hablando de 2006 en Surfide de 98, 96 en Silverados, en Cavalier en vehículos Sonoma en varios vehículos Surfide traen este sistema y este sistema viene viene en dos versiones como les acabo de mencionar viene el passlock que normalmente va registrado sobre el BCM y viene el passlock que va registrado hacia el tablero son diferentes circuitos porque se comportan diferentes circuitos a este tipo de arranque se le llama divisor de tensión por ahí en los cursos vamos a estar aplicando que es un divisor de tensión matemáticamente para que ustedes puedan interpretar mucho mejor la idea de por qué se dice que es un divisor de tensión este sistema de llave es un sistema de llave que trae un sensor de efecto Hall el cual sabemos que nosotros el sensor de efecto Hall consta de uno o dos o más transitores de campo manécticos en este caso el transitor de efecto de campo que es un FET en este sensor los posee adentro por ser un sensor de efecto tiene de tensión ¡Risa! Cuidario